Fecha y hora de estreno del primer capítulo de Dragon Ball Daima en todos los países de América Latina y España. El universo de Dragon Ball continúa su expansión con el muy esperado estreno de Dragon Ball Daima, el cual llegará a las pantallas de México y Latinoamérica a través de Crunchyroll el próximo 11 de octubre. En Japón, Dragon Ball Daima estrena a las 11 y 40 de la noche. En este sentido, series populares de Crunchyroll como Kimetsu no Yaiba o Shingeki no Kyojin han tenido también sus estrenos simultáneos con Japón, pero con algunas horas adicionales en los que se demoran en subtitular los capítulos y publicarlos en la plataforma. Este tan esperado estreno de Dragon Ball Daima programado para el 11 de octubre, se detalla que su primer capítulo tendrá una duración aproximada de 40 minutos, incluyendo cortes comerciales. Este episodio inaugural no solo servirá para presentar el nuevo arco argumental y las innovaciones visuales del anime, sino que también marcará un regreso al tono clásico de la franquicia, y con esta duración extendida del primer capítulo permitirá una introducción detallada de los personajes y la trama, algo que muchos fans han estado esperando con ansias. El hecho de que este capítulo incluya comerciales resalta la importancia que las cadenas televisivas y las plataformas de streaming le están dando a este estreno, el cual se espera que sea un fenómeno global desde el primer día. Los 40 minutos prometen ser una experiencia intensa con acción, humor y misterio, dejando a los espectadores con ganas de mucho más. El anime de Dragon Ball Daima está generando también gran expectación, con su estreno programado para las 11 y 40 de la noche en Japón. Este horario permite que no haya censura en la animación. ¿Y a qué hora se estrena el anime en el resto del mundo? Bueno, en países como Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, el estreno de Dragon Ball Daima será a las 10 y 40 de la mañana. Estos países con una rica tradición de seguidores de Dragon Ball vivirán el estreno durante la mañana. Muchos fans están emocionados de ver cómo se conectará esta nueva historia con los arcos anteriores y cómo el estilo de animación renovado se diferenciará de sus predecesores. Las comunidades de anime en línea ya han comenzado a organizar eventos y discusiones en torno a este esperado lanzamiento. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el anime llegará a las 9 y 40 de la mañana. En México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras, el anime se estrena a las 8 y 40 de la mañana. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el anime llegará a las 11 y 40 de la mañana. Finalmente, en España, el horario de estreno será a las 3 y 40 de la tarde, lo que permite a los fans deleitarse de este primer capítulo en una franja de la tarde, ideal para aquellos que lo verán después del trabajo o la escuela. España también tiene una comunidad muy activa de seguidores de Dragon Ball, y seguramente este nuevo anime será un éxito rotundo. Las expectativas son altas, especialmente con la promesa de una narrativa fresca y emocionantes giros en la trama. Por otra parte, recientemente también se han revelado nuevas imágenes del anticipado anime de Dragon Ball Daima, generando gran revuelo entre los fans de la franquicia. Una de las imágenes más comentadas muestra a Goku y Vegeta en su forma adulta, con los atuendos que tienen en Daima. Ambos personajes lucen poderosos y enérgicos, con sus expresiones llenas de determinación y la intensidad propia de sus personalidades. Vemos acá a Goku con un nuevo atuendo, que se parece un poco al atuendo que tenía en Jiti, pero con un color naranja un poco más amarillento. Mantiene su habitual actitud despreocupada, pero siempre listo para la batalla, mientras que Vegeta con su armadura clásica Saiyajin refleja la seriedad y el orgullo que lo caracteriza. La imagen destaca no solo por la nostalgia que evoca al ver a dos guerreros adultos, sino también por la expectativa que genera ante lo que podría ser un nuevo enfrentamiento o aventura juntos en esta nueva serie. La sorpresa viene también al observar una segunda imagen, en la que tanto Goku como Vegeta aparecen transformados en niños, esto debido a la magia de un demonio, pero manteniendo exactamente la misma pose que en la anterior imagen, lo que crea un fuerte contraste visual y emocional. Aunque pequeño, sus expresiones siguen siendo las mismas, la confianza en Goku y la seriedad de Vegeta. Esta transformación en Mini Goku y Mini Vegeta es un detalle intrigante que ha dejado a los fans especulando sobre el desarrollo de la trama en Dragon Ball Daima. Por otra parte, recientemente también se ha confirmado que Dragon Ball Daima llegará a Francia y Alemania a través de la plataforma de anime ADN. Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo por fans europeos, quienes esperaban con ansia saber cómo podrían acceder a la serie, ya que previamente Crunchyroll no los incluyó en su catálogo. ADN es una de las plataformas de streaming de anime más populares en Europa, y la adquisición de Dragon Ball Daima asegura que los seguidores en Francia y Alemania no se quedarán atrás ante el estreno mundial. El hecho de que la serie llegue simultáneamente a estos dos países refuerza la idea de que el impacto de Dragon Ball Daima será global, y que Toy Animation está apostando por una distribución amplia para satisfacer a una audiencia internacional. Por otra parte, también se reveló ya un nuevo tráiler con doblaje en inglés para Estados Unidos, anunciándose además una nueva película. Los fans de esa región podrán deleitarse del estreno en cientos de cines, según anuncia así la página oficial. Se ha destacado que se proyectará los capítulos 1, 2 y 3, tengamos en cuenta que solo el primer capítulo tendrá una duración extendida de hasta 40 minutos. Por ende, si sumamos los tres capítulos, incluyendo el opening y el ending, vendrían a darnos prácticamente una película de una hora con 20 minutos. El estreno en cines se proyectará el día 10, 11 y 12 de noviembre, por ahora solo en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que el estreno mundial de Dragon Ball Daima es el día 11 de octubre, pero el estreno en cines tiene la novedad del doblaje en inglés. Desconocemos por ahora si lo mismo acontecerá en Latinoamérica. La verdad, me gustaría que también llegue a diferentes cines de nuestra región, por supuesto con su respectivo doblaje al español latino. Si ya salió el anuncio para Estados Unidos, Latinoamérica debería ser el siguiente al recibir un anuncio de esta magnitud. Este reciente anuncio de que los primeros tres capítulos de Dragon Ball Daima se proyectarán en cines con doblaje en inglés, está emocionando a los fans de esta franquicia. La noticia se ha recibido con bastante entusiasmo, ya que la oportunidad de ver el comienzo de esta nueva saga en la pantalla grande, promete una experiencia visual y emocional mucho más impactante. Uno de los detalles más interesantes es que el primer capítulo tendrá una duración extendida de hasta 40 minutos, lo que asegura un desarrollo más profundo y detallado en la introducción de Dragon Ball Daima. La combinación de este episodio extendido con los capítulos 2 y 3, sumados al opening y ending de la serie, generará un evento de aproximadamente una hora con 20 minutos, similar a una película de corta duración. Esta estructura permite que el público disfrute de una narrativa más completa y envolvente en un solo evento cinematográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!